Van a empezar el varón Nashor sin problema y ve que está en la parte de abajo del mapa Núclex está muerto y a propósito dejó de brillar bastante a partir de unos, bueno unos 10 minutos atrás Pero cuidado porque nuevamente El varón Nashor como fue de Robina ¿Qué es lo que hace Robina? Dios bendiga a la mamá Muy frescos mis panas, van a tirar para atrás, cuidado con la pelea Ojo, la sentencia de muerte es buenísima, despellejar definitiva de Kaisa que se pone detrás de todos Pero llega la teleportación de Vince, Billy Jimmy es un destructor La ignición que le hace un poco de daño, sin embargo ahora sí llega la Camila, el verdadero hipercarry Que le cae con todo, el carrilero inferior de la escuadra, cuidado, se llevaba un asesinato también rápidamente Shantua se llevaba la vida a Billy Jimmy, ahora son 3 contra 2 que puede ser favorable para los chicos de GeekSite Ojo porque ahora le están cayendo todos encima a Vince que tiene una racha jugosa, deliciosa y maravillosa Que se la pueden quitar y al final va a ser para Shantua, no, el escudo que utiliza, y magia es increíble Sin embargo Shantua se lleva el asesinato y la racha para ahora buscar la primera torre de la partida Tírate a hacer lo que realmente amas con Discover, ser un gamer profesional Me inspira, cuidado con la iniciación, mientras tanto rápidamente que está manteniendo Entra Galio con todo, sin ningún objetivo Y Final Stick, que usará una definitiva maravillosa Empieza a pegar a Shantua, pega, pega, pega No logran llevarse ninguna baja, es la división imperial que los tira para atrás Pero no es suficiente, es una princesa, es una reina, casi una diosa Esta Ash que consigue un asesinato doble Cae también el Aphelios, que ahora el que tiene que correr Exterminio, Johnny Si no hay ningún problema, Núclex, aún así se tira con todo Mira que es que está loquísima, está loquísima Hasta acá, hermano, se lo termina llevando Núclex que toda la partida lleva sacando ese gesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!